El turismo genera el 9,8% de la economía mundial. El sector turístico supera la agricultura, la automoción o la química. La industria de los viajes y el turismo generó un impacto económico directo de 2,4 billones de dólares el año pasado, lo que representa un 3,1% del PIB mundial. Pero si se suman los efectos directos e indirectos, el turismo genera el 9,8% de la producción económica mundial. El volumen de negocios directo del turismo supone un impacto superior a la industria química o a la automovilística a nivel mundial. Si se suman los efectos directos e indirectos e inducidos que genera cada sector económico, la industria de los viajes y del turismo alcanzó los 7,6 billones de dólares el año pasado, es decir, representa el 9,8% del PIB mundial. Así, considerando el impacto económico total, el turismo supera otros sectores como la industria química, la agricultura, la educación, la automoción o la banca. En términos de empleo, la importancia de la industria turística es incluso más pronunciada, y es que el turismo da trabajo directo a 105 millones de personas a escala global, 7 veces más que la industria de la automoción o 5 veces más que la química. El informe realizado por Oxford Economies apunta además que el PIB turístico mundial crecerá a un ritmo del 3,9% anual durante la próxima década, frente al aumento del 2,9% medio previsto para la economía global. Se trata de un crecimiento que supera los previstos para el resto de sectores económicos, excepto las ventas minoristas. Desde Brújula Internacional, Mariana Ipujol. Sí, las cifras que estamos viendo precisamente con Álvaro Montañero respecto al turismo nos indican la gran importancia económica, más allá de la diplomática y de relaciones internacionales. Es increíble, qué buen trabajo. Los felicito al equipo de Brújula Internacional porque está muy bien hecho ese trabajo, pero se ve claramente la importancia económica que tiene. Mira el PIB de los países, mira la generación de empleo. 10%. Wow, eso es muchísimo, más que la agricultura, que la gente pensaría, no, la agricultura genera más, nada, la industria química. Bueno, 2.500 millones de personas moviéndose por el mundo. Gastando plata. Hay que ver, dejando divisas, comprando. Mire, embajador, y mire lo más bonito, que el dinero del turismo permea a toda la población. Eso es lo importante. No se quede en unas manos. Se reparte. El taxista gana plata, el portero gana plata, el que vende empanadas gana plata. Hay que ganar plata a todo el mundo, no solamente el hotelero ni los grandes empresarios. Eso permea a los estratos más bajos. Por eso las Naciones Unidas no fueron indiferentes y aunque es reciente, se creó una organización mundial del turismo que tiene sede en España. En Madrid, España, y funciona muy bien. Es una agencia para concientizar a los países de las Naciones Unidas de la importancia del turismo. Pero el turismo como factor clave de bienestar social, de desarrollo y por supuesto de turismo verde también. Son muy conscientes del turismo verde. Esa agencia, por cierto, cambió de secretario general. El secretario general vino aquí, vino a Margarita, estuvo en estos días para una feria de turismo que hubo en Margarita. Ahora lo cambiaron, ¿no? El secretario se le venció el periodo y lo están cambiando. Pero esa es la organización más seria del turismo en el mundo. Publica unos datos y unas cifras que son muy creíbles y bueno, son los países. Es la agencia de la ONU para el turismo. Ahora, en el caso de América Latina, ¿hay conciencia de la importancia del turismo desde el punto de vista económico? Había menos conciencia. Cada vez hay un poquito más de conciencia. ¿Por qué? Porque América Latina estaba más focalizada a la agricultura o a la industria, a la economía normal. Le parecía que el turismo era como una rochelita. Exceptuando casos tan bonitos como el de México o República Dominicana, que tienen mucho tiempo trabajando el turismo, hay países emergentes como los que mencionamos, Perú o Colombia. Colombia, que era un país que tenía una situación complicada para atraer turistas. Fíjense que ellos tenían en Cartagena como un santuario, ahí no pasaba nada. El país entero tenía un problema político complicado, pero en Cartagena, que era un destino turístico, hoy ahí no pasaba nada. Ellos agarraron conciencia y buscaron un eslogan que decía, Colombia, el único riesgo es que te quieras quedar. Y hacían unas publicidades de una muchacha brasileña que venía de turistas a Colombia y se enamoró de un muchacho colombiano, entonces era muy simpático. Así fueron cambiando la imagen de un país complicado, de un país peligroso y Colombia hoy en día recibe una buena cantidad de turistas. Están como enfocados a recibir cada día más. Hace poco vi un trabajo suyo en la revista Diplomacia, precisamente, que está llegando a un grupo diplomático venezolano, sobre el turismo, pero en el extremo oriente. Sí. Ese turismo para los venezolanos es desconocido. Sí, y es muy barato. Nada es barato, pero en relación... A los latinoamericanos en general. Y con respecto a la competencia, es mucho más barato y sea Viendan que irse a París. En Viendan, un restaurante, uno puede comer por dos dólares si quiere, o por diez, o si quiere meterse en el más lujoso puede comer, pero en París es mucho más caro, o en Londres. Entonces es un turismo también emergente. En el caso de Tailandia también. Tailandia. Tienes todas las opciones de comer, de dormir. Camboya, todos esos países... Y de conocer muchas cosas de la cultura oriental. Y son interesantísimos, tienen mucha cultura diferente. Entonces, para uno, para uno que es latinoamericano, uno se queda asombrado con esos monumentos porque uno no conoce, no son nuestras catedrales de aquí, son unos monumentos diferentes. Distinto también el turismo de Corea y de Japón, un poco más a lo occidental, ¿no? Bastante más a lo occidental porque son países muy modernos y tienen menos tradiciones, menos patrimonio cultural antiguo. Han sabido mezclar porque en el caso de Seúl, a la derecha del río Hang es totalmente antiguo, vieja Corea, pero a la parte derecha es Nueva York, Manhattan y tal. Igual que en Tokio, que también ha sabido conservar, ¿cierto? Pero claro, el desarrollo de esos países... Puesto para el té, por ejemplo, en Tokio, pero también ir después a cualquier restaurante norteamericano. Inclusive hay tours para subir al monte, el Fuji S, el volcán. Entonces, para los turistas, y parece que es una subida como subir a la Ávila, no es difícil, pero parece que es muy atractiva a esos turistas que les gusta... Ahora, con respecto al turismo ecológico, que es importante, sobre todo en nuestro continente, que es tan frágil la naturaleza y cada vez más el turismo que va a la selva, a la montaña. La Organización Mundial del Turismo declaró este año, 2017, el año del turismo sustentable, el turismo ecológico. Claro. Porque dice que el turismo no puede ser invasivo, que uno llegue a un sitio y a ensuciarlo tal. Es la concientización del turismo como debe ser. Al contrario, el turismo está cambiando para hacer unos viajes experienciales, que uno tenga la experiencia de, si vas al llano, ver cómo se teje una hamaca, cómo se hace una hamaca o cómo se hace un cazave. ¿Sabes? De aprender algo de la región donde uno va y no dañarla. Al contrario. Respetar la mano de obra local, las tradiciones, las costumbres, su religiosidad. Y a nutrirse de eso, a nutrirse. Mire, nosotros fuimos a Camarata, por ejemplo, o bueno, y vimos a estos indios camaracatos, son pemones camaracatos, pero hicieron una manifestación cultural de ellos con sus vestidos de fiesta, trajes de fiesta, eso fue bellísimo. Yo creo que llega un gringo o un noruego para allá y dice, bueno, se fascina. Nosotros en Venezuela tenemos tantas cosas para explotar bonito del turismo, la cultura, la comida, la música. Bueno, seguimos hablando con Adoro Montenegro sobre turismo, precisamente en días en que muchas personas piensan salir en ese turismo internacional o recibir gente de otros países que llegan a visitarnos. Más adelante veremos qué es precisamente a nivel internacional, la organización de turismo y la labor diplomática del turismo, porque más allá de lo económico está lo cultural y lo diplomático. Ya regresamos. Más adelante veremos. 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 ¡Gracias!